Ya ha salido la sentencia condenando a 26 personas por los hechos que habían sido investigados el año pasado de asociación ilícita, usura reiterada y en algunas ocasiones se atribuyó también por las amenazas coactivas que habían realizado sobre las víctimas. Las penas fueron, bueno, según el rol que tenía cada persona dentro de la asociación ilícita, de tres años en suspenso o de tres años de ejecución efectiva. ¿Cómo ha funcionado esta organización? La organización, bueno, cada una son organizaciones diferentes, estamos hablando de siete asociaciones diferentes que se ocupaban de dar créditos de dinero a personas que estaban necesitadas o eran vulnerables económicamente y cobraban intereses altísimos por ese dinero y el cobro de esta cuota era siempre diaria o semanal y en alguna ocasión mensual. ¿Y la mecánica era violenta, los amedrentaban a quienes debían dinero? Exacto, no solo de por sí, digamos, el delito está dado por la usura, es decir, por este monto desmedido en la cobra del interés, sino que además cuando las personas no lograban pagarlo se los obligaba de forma violenta con el uso de armas, con el uso de violencia física, verbal o incluso se los desapoderaba de algún bien mueble como televisores, aire acondicionado o cualquier otro bien que puedan tener en su domicilio. ¿Hay algún reforzamiento también para las víctimas? Sí, lo que se hizo fue con el dinero secuestrado en los allanamientos, en los diversos allanamientos que se hicieron en diciembre del año pasado, fue donar este dinero que asciende a la suma de un millón quinientos mil pesos y cuarenta y seis mil dólares a instituciones de bien público, que son alrededor de 23 instituciones que se encuentran inscritas en una nómina del Ministerio Público de la Acusación. ¿La investigación está cerrada o hay todavía algunas personas por detener o incitar? Se encuentra en trámite en cuanto a dos personas que se encuentran en una prisión preventiva pendientes de finalizar los acuerdos abreviados y hay otras diez personas que se encuentran todavía siendo investigadas, algunas ya atribuidas con el hecho y otras no.